Imagínate que un día desafortunadamente cometen un crimen hacia ti, logran atrapar al delincuente, pero por casualidades del destino comienzas a visitarlo a la cárcel, ustedes intercambian historias, se cuentan muchas cosas, y en una de ellas hasta te terminas enamorando de él. ¿Qué? ¿O no? Bueno, no lo sabemos. Por eso hoy, dos más resúmenes te trae el resumen de Justicia Personal. La película comienza con Miranda, una practicante de enfermería que se encuentra en un día normal de hospital. La chica observa algunas cirugías, trata de consolar a un chico que acaba de perder a su mamá, echa chismecito con su compañera llamada Nancy sobre que en esa semana tiene unas citas ciegas con una persona llamada Kevin, lo normal en un hospital, supongo. Más tarde va a buscar a su papá para salir a comer junto con él, y nos enteramos de que Miranda está por comprar una casa y que al siguiente día irá para poder verla. Su papá como que no está tan convencido de que se mude, pero ella le deja bien claro de que es tiempo de un cambio. Momentos después podemos ver sus habilidades de enfermería en acción, ya que un señor se está ahogando con su propia comida y como no funcionan las tácticas básicas, debe recurrir a otras más complejas para lograr salvarlo. Al siguiente día va para poder ver su nueva casa, y le gusta tanto que decide apartarla, así que celebra preparando un pastel para el cumpleaños de Nancy, donde otra de sus compañeras le pregunta sobre su cita que tendrá con Kevin, y le pide que no lo deje plantado ya que al chico le costó 6 meses lograr que dijera que sí. Pasan los días y por fin llega el día de las citas ciegas, y mientras arregla Miranda escucha ruidos afuera, al abrir la puerta se encuentra con un chico que supone se trata de Kevin, ella lo invita a pasar pero como llegó muy temprano le pide que la espere mientras ella se va a cambiar. Mientras lo hace, le platica sobre la casa que va a comprar, y que solo espera vender donde vive para poder mudarse. Cuando sale de cambiar se abre un paquete que recién le había llegado, y vemos que son unas plumas porque la que tiene ya no pintaba, ella se emociona un poco pero cuando Kevin mete mano se enoja, le dice que debe terminar de arreglarse y que será mejor que regrese a la hora en la que habían quedado, solo que aquí es donde la pesadilla de Miranda comienza, ya que en lugar de irse, el chico cierra la puerta, ella intenta ser amable pero aquí es cuando la violencia comienza, y ella hace de todo para intentar escapar. Durante la pelea el chico le dice que la desea desde hace mucho tiempo y que lo único que quiere es pasar un rato de pasión. Por temas de la comunidad pues no puedo mostrar lo que pasa después, pero ya se imaginarán lo que hizo el desgraciado. Más tarde podemos ver a un falso Kevin huyendo de la zona, y digo que es un falso Kevin porque al mismo tiempo podemos ver como el Kevin original llega a tiempo para sus citas ciegas, lo que nos da a entender que como no se conocían, porque así son las citas a ciegas, Miranda dejó pasar a la persona incorrecta a su casa, cosa que pagó muy caro. Cuando la policía llega el Kevin original les cuenta todos los detalles de como la encontró, y en el hospital podemos ver a una muy lastimada Miranda, le hacen algunas preguntas y sacan exámenes de ADN para identificar a su agresor, cosa que funciona porque justo cuando pedía dinero en su trabajo para poder fugarse, la policía lo encuentra, y ojalá que así fuera la policía en todo el mundo. Cuando su papá sale para traerle algo de beber, los policías llegan para informarle que lo acaban de encontrar, y que ya están tomando los datos necesarios para poder ingresarlo. Enseguida vemos como su padre muy triste tiene que ir a escombrar la casa donde pasó todo lo que pasó con su hija, llenándose de nostalgia al ver una foto antigua de Miranda cuando era pequeña, mientras que ella sigue pasando dolor en la casa de su padre por culpa del perro de su padre. Pasa el tiempo y vemos que todo se le complica, ya que no se puede mudar porque debido a lo que pasó nadie le quiere comprar la casa, y ocupa venderla para poder terminar de pagar la otra, no quiere ni salir a comer con su padre y no puede hacer bien su trabajo en el hospital, y como había pedido un traslado de hospital para cuando pudiera mudarse a su nueva casa, pues su jefa le dice que lo harán cuanto antes ya que su rendimiento ahí no está siendo el mejor. Para poder distraerse un poco piensa en hacer algunos pasteles, pero tampoco se logra concentrar y es aquí donde observa que no puede parar de temblar, y lo corrobora cuando a Nancy las chicas le dan un juego de doctores como despedida, pero no logra sacar ninguna de las piezas sin tocar al paciente. Al siguiente día se le ocurre comenzar a escribir y enviar algunas cartas pero no sabemos hacia donde, y después de esto automáticamente su vida mejora, comienza a sonreír más en el hospital, se da cuenta de que su casa necesita mantenimiento y como no puede comprar la otra todavía decide remodelarla. Un día mientras su papá le ponía un columpio para cambiarle un poco más su casa, se topa con la sorpresa de que sus cartas son devueltas sin ser leídas, pero ella sigue insistiendo, y un día cuando regresa a su casa, por fin encuentra una respuesta del destinatario al que le enviaba las cartas, y resulta que eran para el falso Kevin, a quien le pedía poder visitarlo en la cárcel, solo que aquí conocemos su verdadero nombre que es William. La chica le dice que es parte de su recuperación, ya que quería verlo a los ojos y saber que ya lo había superado, el chico le pide perdón y trata de excusarse, pero ella le cambia el tema, y mejor deciden hablar sobre otras cosas. Las cosas terminan ahí, y ella se va a visitar a su padre como si nada, pero pasan los días y recibe una carta de William pidiéndole que lo vuelva a visitar, ella acepta, y se la pasan hablando sobre la infancia del chico, y a que era lo que se dedicaba antes de cometer el crimen. A partir de aquí Miranda va más seguido a visitarlo, y nos damos cuenta de que poco a poco se preocupa más por su apariencia cuando va hacia allá, hasta que un día el chico decide no salir a hablar con ella, y en la siguiente visita ella lo regaña por no atenderla, él le cuenta que tiene algunos problemas con las demás personas de la cárcel, le cuenta lo mal que la está pasando ahí, y le enseña una herida que le hicieron. Mientras todo esto pasaba, vemos como la relación con su papá mejora, y hasta accede a cuidar a su perro ya que parece estar enfermo, ella lo visita más seguido, y cuando llega navidad deciden volverlo a dejar libre porque parece que ya se recuperó. En la siguiente visita es cuando las cosas se ponen más personales, Miranda le cuenta sobre cómo era su mamá, y él le cuenta que la suya lo abandonó cuando tenía 12, pasan muchos meses, las visitas seguían sucediendo, y todo parecía súper bien, ellos se llevaban bien, parecía que no había resentimientos, hasta que en una de sus visitas, William le cuenta que por fin aceptaron darle libertad condicional, él le cuenta que está feliz, pero que a la vez está triste porque sus visitas y sus pláticas acabarán, ella le pregunta que si cree que es suficiente el tiempo que estuvo ahí para que aprendiera la lección, y él le dice que sí, ya que promete no volver a hacerlo. Y encima cuando sale recibe la llamada de su padre diciéndole que su perro por fin ha muerto, ella va enseguida y como lo quiere mucho le pide que vaya a comprar comida mientras que ella se encarga de enterrarlo. Mientras que Miranda comía con su padre, William decide despedirse de su compañero de cuarto, y nos da a entender que nunca aprendió ninguna lección, y que mientras estaba ahí abusaba de él también. Pasan los días y mientras se encontraba en el hospital mencionando que se acercaba a su periodo de vacaciones y que las ocuparía para terminar de arreglar su casa, recibe un regalo por parte de William, quien ya está en libertad condicional. Más tarde hablan por teléfono y ella le pide que la próxima vez que quiera darle algo, no lo haga en su trabajo. Días después vemos que el deseo sexual de William no tiene fin, así que no se aguanta más y decide ir a visitar a Miranda. Ella al principio se saca de onda pero después acepta arreglar las cosas, y lo pone a trabajar en su casa. Aquí los dos se vuelven amables, Miranda no baja la guardia por si intenta hacer algo pero tampoco espere que intente hacer algo malo. Al terminar el día William se despide y observa que hay un hoyo en el techo, así que le pide poder regresar para repararlo y la chica acepta, por lo que al siguiente día va a comprar un poco de pintura a la tienda donde trabaja su padre. Este obviamente lo reconoce y ve que la muestra que llevó pertenece a la casa de su hija. Luego luego va muy enojado a reclamarle y a recordarle lo que le hizo en esa misma casa. Ella lo defiende diciéndole que solo quiere arreglar las cosas y que ella sí quiere que las arregle. Su padre se decepciona así que decide irse. Por la noche recibe la llamada de William, ella le pregunta que por qué no fue ese día a reparar el techo y él le dice que sí fue pero que escuchó todo lo que pasó con su padre y que es mejor que por el bien de los dos no vuelva a visitarla. Ella le pregunta que si le tiene miedo a su papá, él le dice que no así que al siguiente día va para continuar con el trabajo. Todo parecía ser un claro ejemplo del síndrome de Estocolmo, ella le daba de beber, hacían el trabajo juntos y ya hasta se acercaban muchísimo más. Esto hasta que el chico comienza a sentirse mal y le pide poder entrar a su casa para usar el baño y recostarse un rato. La chica como que duda un poco en dejarlo entrar pero al final acepta y vemos que cierran la puerta con seguro. Cuando despierta, la chica lo recibe con una sonrisa. Le dice que se desmayó al entrar pero que está bien y que ya lo está cuidando. El chico le agradece pero al poco rato se da cuenta de que está bien amarrado a la camilla. Ella le dice que no ha olvidado nada de lo que pasó y que por eso le dio anticongelante para auto en lugar de limonada. Ah, y que por cierto, lo mismo le había dado al perro de su padre ya que días antes le había roto uno de sus vestidos y que por eso le causó la muerte. El chico intenta hacerla entrar en razón. También le dice que es una enfermera y que ella debería salvar a las personas, pero Miranda no piensa lo mismo así que lo vuelve a dormir. Cuando despierta, el chico despierta deshidratado. Ella le da agua pero en ese momento tocan el timbre. Él intenta pedir ayuda pero Miranda evita que pueda hacerlo. Cuando va a ver quién es, se encuentra con un repartidor que le deja un paquete y la chica vuelve para abrirlo junto con William. Resulta hacer otro paquete de bolígrafos y después de esto ahora sí está lista para atenderlo. Ella le pide que si le duele mucho que sujete su mano, pero como le duele demasiado la aprieta además, solo que vemos que en realidad no la está apretando porque como castigo Miranda le amputó una de sus manos, que era la que en realidad estaba apretando. Ella le cuenta que desde su abuso desarrolló un tic en su mano que le impide realizar su trabajo de enfermera y que como ella se quedó sin mano, pues él también. También le confiesa que cuando era pequeña mató a su madre, ya que a ella no le hizo nada pero que no se portaba tan bien con su padre y que si eso le hizo a su madre, pues qué le espera a él. Cuando decide revisar su mochila, encuentra muchas cosas y entre ellas unos condones. Ella se burla preguntando si pensaba que iba a suceder algo entre ellos. Él le dice que no y ella le dice que eso es bueno, ya que además de su mano, también le arrancó a su amiguito. Más tarde va a visitar a su papá. Él le dice que está preocupado por ella pero que siempre ha sabido que es una mujer fuerte. Ella le dice que no se preocupe más ya que todo ha terminado y está lista para dejar el pasado atrás, haciendo referencia a que ha terminado con la vida de William. Y fin. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Efectivamente creo que es una película muy fuerte, no tanto por las escenas pero por todo el contexto en el que está desarrollada. No lo sé, a mí me deja mucho que pensar. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios qué piensan ustedes. Por mi parte es todo. Ya saben, coman bien, duerman bien. Nunca, pero nunca acepten unas citas ciegas y menos si es en su casa. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós.